Isofacto, vivimos improvisando Con nueve de sus integrantes Isofacto regresa a Medellín, la ciudad donde nació en 2011 a presentar lo mejor de su técnica de improvisación Aquí está el dinero que tengo que repartirles a ellos, para el ganador esto Para improvisar como tal necesita un entrenamiento específico para desarrollar ciertas competencias que hemos tenido como dormidas Isofacto se caracteriza por sus puestas en escena creadas a partir de frases e historias sugeridas por el público antes de comenzar cada función Es un formato relacionado con la situación de unos estudiantes en el colegio Esto partiendo todo desde la improvisación, de varias premisas que nos da el público, títulos Hacemos las improvisaciones Los asistentes disfrutarán de divertidos personajes como los neris y los gomelos que recuerdan la época del colegio El grupo se presenta hoy el jueves en Casa Clown a las 8 de la noche y el viernes en Galeón Teatro en Velo ¡Ay, Plata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Taxi!